Buenos días, muchas gracias por estar aquí presentes hoy en la presentación de lo que va a ser el con motivo del día contra la homofobia del deporte, que es el 19 de febrero, pues José María García, bocal de comunicación del colectivo Galáctico, que se puso en contacto con nuestro presidente y sabéis todos que Miguel Ángel siempre está muy receptivo con todo lo que sea acciones de carácter social y mucho más si son en Cartagena, como buen cartagenero. Entonces, bueno, vamos a hacer una serie de acciones, entre ellas, y la más yo creo visible, es que vamos a dedicar el cartel del partido contra el índice Movistar, que lo tenéis aquí delante, que lo estáis viendo, con protagonista a nuestro capitán, a Raúl, y quiero visitar a nuestro departamento de comunicación porque la verdad que ha hecho un cartel chulísimo, en el cual, pues bueno, reivindicamos eso, ¿no? Es el día contra la homofobia en el deporte, el 19 de febrero, nosotros vamos con 30 y 18 de febrero, y ahí está, ¿no? Está claro que el deporte siempre tiene que estar libre de la homofobia, tiene que estar libre de perjuicios y de todo tipo de discriminación, y en este sentido, pues muchísimo más. Es un cartel que tiene de base los colores del arco iris, que es el símbolo del movimiento LGTBI+. Y bueno, y además de esto, el cartel y darle visibilidad con José María, con el colectivo galáctico, pues los jugadores van a jugar con estas cordoneras, los que quieran, sin ningún problema, con la, como digo, también con la bandera del arco iris, ¿no? Yo creo que son cosas que conciencian y al final y al cabo el objetivo que tiene el club en este sentido. Y por mi parte, nada más, agradecer a José María que se haya acordado de nosotros para hacer visibles sus reivindicaciones, que son las de todos, y muchísimas gracias. Buenos días, muchas gracias, muchas gracias Roberto, muchas gracias capitán. Desde hace mucho tiempo hemos ido viendo como el deporte todavía ha permanecido como un espacio donde el activismo LGTBI, de letriana, gays, trans, bisexuales, aún no se ha conseguido entrar prácticamente de ninguna forma. Y es por ello que desde el colectivo galáctico y de la federación estatal LGTBI+, lanzamos desde hace varios años lo que se conoce como la liga arco iris, una campaña que invita a los jugadores y a los clubes de los equipos deportivos locales a que propongan a los futbolistas lucir, como bien ha dicho Roberto, los cordones de la bandera de la diversidad en sus zapatillas, en sus botas. Y la campaña esta se lleva a cabo, porque es la fecha, como decía también Roberto, la más próxima, el 19 de febrero, que se celebra el día contra la LGTBI-fobia, el día contra la homofobia en el fútbol, ya que ese día se celebra el nacimiento de Justin Farnow, que fue el único futbolista europeo profesional, hasta el lunes de esta misma semana, ahora hablaremos de ello, en que un jugador, como digo, europeo, de una liga profesional, sale del armario en activo y lamentablemente termina suicidándose por la presión mediática y homofóbica que sufrió. Para quien no conociera a este jugador, nació en el año 61 y se suicidó en el año 98, un jugador inglés que jugó para una serie de clubes entre el año 78 y el año 1997. Su transferencia al Nottingham Forest le convirtió en el primer jugador negro de la historia, de un millón de libras, y en 1990 fue tratado con tal hostilidad, tras convertirse, como he dicho antes, en el primer futbolista de cierta fama, de cierta categoría, que se identificó públicamente como homosexual. Tanto su entrenador, compañeros, incluso sus hermanos renegaron de él en el 98, fue interrogado por la policía de Estados Unidos, porque un joven de 17 años le acusó de una agresión homosexual. Esa agresión no se pudo demostrar, pero el jugador terminó suicidándose porque consideró que ya había sido considerado culpable. Hace apenas tres días, como decía este mismo lunes, el futbolista checo, no sé si se pronuncia así, Jakub Jankto, ha desvelado su homosexualidad en un vídeo publicado en las redes sociales. El centrocampista de 27 años, propiedad del Getafe y en este momento cedido en Esparta de Praga, es el primer futbolista de la liga que anuncia que es homosexual, en unas palabras que hemos recogido y que dice que, como todo el mundo, tengo mis fortalezas, mis debilidades, una familia, amigos, un trabajo que he realizado lo mejor que he sabido durante estos años con seriedad, profesionalidad y pasión. Empieza así su mensaje, dice que, como todo el mundo, quiere vivir su vida en libertad, sin miedo, prejuicio ni violencia, pero con amor. Sigue el jugador checo diciendo en su vídeo y termina, soy homosexual y no quiero esconderme más. Celebramos desde el colectivo Galáctico y agradecemos la valentía de este jugador y animamos a todos los deportistas profesionales o no. Ya no a decir públicamente su orientación sexual, su identidad de género, sino también que ayuden con gestos como el que está haciendo el Jimmy Cartagena durante esta semana y que va a celebrar este fin de semana a frenar la LGTBI-fobia en los vestuarios, en los estadios, en la sociedad, en el día a día. Creo que sois conscientes, todos los que hacéis deporte, sois conscientes de que son miles los jóvenes LGTBI que sueñan con llegar a lo más alto en distintas disciplinas deportivas. Sin embargo, la falta de referentes, la percepción de hostilidad y rechazo desde los clubes y federaciones hacen que no se atrevan a participar de ello y, si lo hacen, no son capaces de mostrar su identidad sexual. Por todo ello, y acabo ya, desde el colectivo Galáctico queremos agradecer, como no, al Jimmy Cartagena su receptividad y apoyo hacia esta iniciativa, que esperamos poder repetir en un futuro. A su presidente Miguel Ángel, el cual no duele un minuto en mostrarnos el respeto, compromiso y sensibilidad del club y, como no, a todos los jugadores que este fin de semana, en un partido tan importante para vosotros, enviarán un mensaje a la ciudadanía de que la LGTBI-fobia no tiene cabida en el deporte. Gracias, enhorabuena por el cartel y ojalá dejemos sin cobertura la homofobia y, por supuesto, también al interno que está. Muchas gracias. Bueno, nosotros somos conscientes de que somos una cara visible, de que hay mucha gente detrás, mucha gente que nos ve, sobre todo muchos niños, que tienen mucho por delante y, en ese sentido, tenemos que ayudar en todo lo que podamos. En este caso, hablamos de este cartel y de los cordones, que es un símbolo, pero realmente hay que ayudar en todo. Esa es un poco nuestra misión, de que podemos llegar a más gente y hay que intentar usarlo para acciones así. Es comprensible que pasen cosas así, que cada uno tenga una visión de cualquier cosa, no solo esto, es que en general, que todo el mundo es libre de hacer lo que quiera, con quien quiera y cuando quiera. Entonces, es intolerable que pase eso. La prueba de que esto todavía es necesario y que no es un invento de los colectivos LGTBI es que todavía sigue siendo noticia. Ningún jugador que no sea, que su orientación sexual no sea otra que la normativa, ¿no? Cualquier persona cis heterosexual no tiene que decir, ningún jugador tiene que saltar al campo y decir, señores, soy hetero, pues sin embargo una persona que quiera vivir en... Bueno, pues con esa tranquilidad de poder disfrutar de su orientación sexual libremente, sin esconderse, estando en activo, que también es muy importante, porque sí que es verdad que no hemos encontrado muchos jugadores que han salido, como se dice, han salido del armario públicamente una vez que ya han alcanzado sus objetivos profesionales deportivamente hablando. Es muy importante, por lo que decía, ya no por los colectivos LGTBI, sino también, como decía el capitán, que es muy importante todos esos jóvenes que están siguiendo y que en esa grada se sientan cada fin de semana muchas criaturas que seguramente van a ser o ya se identifican como una persona LGTBI y ver que a la persona a la que idolatran es el mejor jugador para ellos y que públicamente pueda decir que ya no que eres gay, que eres lesbiana, trans, sino simplemente con un gesto diciendo no me importa que tú lo seas. Yo creo que ese es uno de los mensajes, y más en el deporte, que yo creo que es donde se manda el mayor mensaje cada fin de semana y que llega a millones de personas. ¿Has recuperado el equipo y cómo visteis de Granada? Bueno, es una derrota complicada, a falta de cuatro segundos es como más difícil de digerir, porque ya te veías mínimo luchando por los penaltis. No nos queda otra que levantarnos, lógicamente no da gusto, no estás bien, pasan unos días bastante mal, pero no nos queda otra porque el sábado ya tenemos un partido y además contra un equipo que volvemos a jugar en Copa del Rey el miércoles jugándonos el paso en la Final Four. Entonces el deporte es así, hoy te da un palo y mañana te tienes que levantar para luchar por el siguiente. Bueno, la verdad que nos viene mejor que sea el mismo, aunque parezca que no, tenemos más tiempo para preparar los dos partidos y un partido no sirve para el otro, tanto en vídeo es entrenamiento, no hay que estar cambiando. Si puede ser un equipo que juega totalmente distinto, pues tienes que tener muy poco tiempo de margen, en ese sentido tenemos que usarlo a nuestro favor. Y para nosotros la Final Four es súper importante, ya la temporada pasada nos quedamos a las puertas aquí en Cartagena y fue un palo porque la verdad que ponemos mucha ilusión en ella y así va a ser, lo vamos a dar todo, es uno de los objetivos prioritarios y ahora mismo tiene que ser ese. Es difícil, ¿no? Al final animas, dando ejemplo, ¿no? Animas siendo el primero en venir a entrenar, animas luchando cada balón, ¿no? En cada entrenamiento porque a la hora de reponerse, sí que es verdad que cada uno está en casa, son dos días de descanso los que tenemos después de la Copa hasta que hemos empezado a entrenar y bueno, ahí cada uno está con la familia. Es verdad que nosotros hablamos por nuestro grupo y estamos en contacto, pero sobre todo es transmitiendo que, bueno, que hay que levantarse y que hay que luchar, que el partido del sábado es vital por los tres puntos y sobre todo porque es el rival que el miércoles nos vamos a jugar el pase en la Final Four.